Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México Como sabemos, en el encuentro de Ida el miércoles pasado entre Pachuca y Herediano Pachuca derrotó fácilmente al Herediano, goleándolos por 5 a 0 Tras esta victoria, el equipo mexicano dejó con la boca cerrada a los periodistas ticos Ya que antes del encuentro, estos criticaban al conjunto de Guillermo Almada Donde afirmaban que Herediano vencería al Pachuca fácilmente Cosa que Pachuca dejó con la boca cerrada a estos periodistas ticos Demostrando en el campo de juego que son superiores Obteniendo un gran resultado en estos cuartos de final de la Conca Champions Veamos lo que dijeron estos periodistas ticos Antes del encuentro entre Pachuca y Herediano Ahora resulta que llegar a cuartos y todo ya es un buen papel El que dice, el que siempre dice que es campeón o nada Es cierto Que si no es campeón no sirve nada Es cierto ¿Cómo? Mira, vamos a acabar pronto con este debate ¿Cómo? Es que es amigo el pico Tiene que conseguir al amigo Tiene que proteger al Tamián Pero resulta que si sirve Cuartos de final ¿Estás a la defensiva? No, no, para nada Pronto voy a acabar con el debate El Herediano de Costa Rica del Pico del Tamirano Llegó más lejos que Chivas Está bien Ahora resulta que llegar más lejos de Chivas ¡Ay, Reds, my case! Tienes que quedar bien con tus amigos, entiendo No te parece que tiene la amistad que te une al Tamirano Se meta entre los ocho mejores equipos de Coca-Cola Pero tú siempre has dicho que título o nada Que si no es fracaso Que si no eres campeón No le puedes poner con todo respeto a un equipo centroamericano El objetivo de ser campeón Es el líder de Costa Rica Cuando solamente uno Es el líder de Costa Rica Cuando los equipos mexicanos no les interesa Pero es que yo no lo hago Lo haces tú El que lo ha dicho es tú No, yo no les... Ustedes están diciendo que lo obligan a ser campeón A los equipos grandes de la zona ¿Por qué estás a la defensiva, Gustavo? Como Pachuca Que no estás a la defensiva, no es Santos Que no me dejan hablar ¿Cómo voy a...? Pues no, que no te pasa mucho tiempo ¡Danos chance, nueva! ¡Llevas un chorice! No puedo hablar 10 segundos ¿Llevas una chorice? 10 segundos no puedo hablar Ahorita te doy este más alimento No puedo hablar 10 segundos Sin que me interrumpa uno de los dos Chivas Ya yo dale una palmadita para que se calme Ni 10 segundos, déjalo Ni 10 segundos Señores, señores, señores Ve otra vez, un respiro Ahora puso las Chivas como que están mejor que las Chivas Ya está bien Fíjate nomás Dos cosas que me han sorprendido el día de hoy De Gustavo Mendoza Ya yo entiendo Primero, el cuarto de final ya está bien Antes de ser campeón o nada Para Herediano Y ahora resulta que quedar mejor que Chivas También está bien Para Herediano Entiéndeme Su amigo Altamirano es el técnico del... Eso no tiene nada que ver Como vemos, estos periodistas creían Que el conjunto de Héctor Altamirano Derrotaría al Pachuca Pero los resultados tras finalizar este encuentro Los dejan callados Pachuca dándoles una paliza a los chicos ¿Ustedes cómo creen que sea en el partido de vuelta? ¿Pachuca derrotará igual como lo hizo en el partido de ida al Herediano? Dejen sus comentarios Y recuerden suscribirse aquí en Gol México ¿Ustedes cómo creían que sea en el partido de de connectivismo? ¡Suscríbete al ese partido de La area ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!